¿Qué es Clavados? Luego me plantearon la oportunidad de venirme aquí a México para formar parte de un equipo de selección nacional de infantiles, juveniles, entonces conforme va llegando todo eso te vas forjando metas, te vas dando cuenta que posibilidades tienes y pues te vas creando sueños y por eso luchas hasta el día de hoy. Hay seis grupos de clavados que son clavados al frente, atrás, inverso, adentro, giros y cuando es plataforma es parada de manos, los hombres tenemos que tirar seis clavados en plataforma, seis en trampolín y como no puede ser parada de manos repites alguno de los grupos. El jueceo son siete jueces de los cuales se quitan las dos más altas, las dos más bajas y se suman las tres que son el promedio, esas se suman y se multiplican por el grado de dificultad. El chiste del deporte es el que haga más puntos es el que gana, entonces cada ejecución es fundamental y tienes que estar muy concentrado para poder hacer cada uno de los clavados como es de Río. Pues de Río espero lo mejor, estoy contento, estoy trabajando muy fuerte y mis expectativas pues es estar peleando las medallas, es complicado, todo el mundo busca estar en ellas, somos todo el mundo peleando por tres medallas nada más, entonces me gusta ganar, me gusta competir, me gusta demostrar que estoy el mejor, entonces entreno para ser el mejor, pues apoyenme, buena vibra, echenme muchas porras y pues con su buena vibra espero me ayude y eso me motive a tener una buena competencia y ganar por México y por mí. Gracias. Gracias.